¡Hey! ¿Qué onda, amics? Espero que estés súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Antes de iniciar con este video, permíteme mostrarte este par de perfumes que me estuvieron enviando nuestros amigos de Dosier. Si tú no conoces a Dosier, Dosier es una marca de perfumes inspirados en fragancias de alta gama. Dosier nos los trae a unos precios realmente accesibles. Y en esta ocasión estuve eligiendo este par, que bueno, para empezar te muestro este, que este se llama Citrus Matcha. Y este perfume me llamó la atención porque al momento de estar navegando por la página de Dosier, que aquí en la cajita de descripción te voy a estar dejando su página, me aparecía al principio. Y este antes yo no lo había visto, ya te he recomendado varios perfumes de aquí de Dosier. Y este no me había aparecido, entonces me llamó mucho la atención. Ya sabes que yo soy mega, mega fan de El Matcha. Entonces dije, voy a ver a qué huele un perfume inspirado en El Matcha. Y la verdad es que me llevé una gran sorpresa. Este perfume viene con notas de naranja. También obviamente trae El Matcha. Viene igual con notas de bergamota. Entonces este es un perfume como que se me hace cítrico amaderado. Como que ese es el olor que tiene. Y no saben a mí cómo me encanta esta fragancia. Bueno, estos perfumes, yo soy mega fan de los perfumes que vienen con aromas florales, también de los amaderados. Entonces este entra en la gama de perfumes amaderados. Y este me encantó. Igual me han preguntado muchísimo por la duración de estos perfumes. Y la verdad es que duran bastante, bastante tiempo. Yo me los pongo en la mañana antes de irme al trabajo. Y de verdad que todo, todo el día siento el aroma, siento la fragancia de estos perfumes. También te quiero mostrar que estuve eligiendo este que también me aparecía como de los nuevos en la página. Y este se llama Powdery Peach. Y ay, este huele increíble. Obviamente pues viene con aroma a durazno, que es su principal como que este nota. Bueno, aquí dice que viene con durazno, tangerín. También este viene con algunas flores, que fue lo que me gustó. Les digo que me encantan los perfumes florales. Entonces este viene con jazmín, también tiene pachuli y vainín. También quiero comentarte que ahorita en Dosier vas a poder encontrar muchísimas ofertas todo el mes de noviembre. Ya que este mes Dosier tiene muchísimas promociones. Como la del Buen Fin, donde vas a poder obtener hasta 30% de descuento en tus perfumes favoritos de Dosier. Te recuerdo que entre más compres, más descuentos vas a obtener. Así que, amigos, te invito a que aproveches también el Black Friday. Cada vez está más cerca en Dosier. Y están haciendo sus mejores ofertas del año. Aprovecha porque hay perfumes tanto para hombres, para mujer y también unisex. Tienes que dar ese detalle perfecto. Y un perfume estoy seguro que les va a encantar a tus seres queridos. Te invito a que cada semana visites su página. Porque de verdad que vas a encontrar muchísimas ofertas. Los perfumes los pedí un lunes y me estuvieron llegando para el miércoles en la mañana. Ya los estaba recibiendo. Entonces, es algo que también me gusta mucho. Que el envío es bastante rápido. Otra de las cosas que igual me encantaría comentarte de estos perfumes. Es que estos perfumes son totalmente veganos. Libres de crueldad animal. Libres de parabenos. Tampoco tienen colorantes. Recuerdo que el enlace para la página de Dosier te lo voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción. Para que tú también aproveches y te pidas uno de estos perfumes. Que ya se acercan las fechas de dar esos detallitos. Entonces, puedes ir adelantando tus compras. Y aprovechar este buen fin de Dosier y Black Friday. Que tiene las mejores ofertas de todo el año. Y bueno amigos, vamos a iniciar este recorrido por The Home Depot. Yo estoy en el The Home Depot de Coautla en el estado de Morelos. Y te quiero iniciar mostrando todas las cosas súper bonitas que encontré. Mira estos cascanueces, qué bonitos están. Vienen con estas temáticas como que de diferentes deportes. Ahí está el que viene así como de si fuera un jugador de fútbol, soccer o fútbol americano. ¿Quién sabe la verdad? También ahí está este que es así como un pescador. El que es el futbolista. Y también como un tipo árbitro. Tienen el precio de 199 pesos. También está por aquí este otro modelo. Que también me gustaría comentarte que pasé como que de rápido. Porque ando viendo los árboles de Navidad. Espero comprarme el mío en estas semanas. Entonces vine más o menos a checar. Y ya después voy a estar decidiendo de dónde me lo llevo. Tiene que ser rápido porque si no, tal vez ya no alcanzo. Entonces vine a checar. Entonces aproveché. De hecho ya ni les iba a grabar este recorrido aquí por The Home Depot. Porque pues ya matrase aquí con la tienda. Pero miren, decidí. Dije, bueno, pues sí les grabo lo que encontré. Que este año sentí que trajeron un poquito menos de cosas. Pero quién sabe. Miren por aquí, como les digo. Toda la variedad de cascanueces en estos diferentes colores. Estos son ya de un tamaño bastante grande. Y ese azul que se ve al lado derecho. Ese todavía es más grande. Tiene el precio de 1999 pesos. Que bueno, pues ya son casi 2000 pesos. Miren, pero están enormes. Y están súper bonitos estos cascanueces. Miren, también por aquí está este que es el cascabel. Ese viene en un tamaño pues así medianito. Y tiene el precio de 499 pesos. Ya saben que les muestro ahí el precio. Y le pueden poner pausa para que lo chequen bien. Se ven un poquito de lejitos. También miren, ahí están en 799 pesos. Este juego de este como candelabro. Pero también encontré este que es como un reno en 699 pesos. Que viene en este color dorado súper bonito. Y de verdad que me encantó muchísimo. Y amé este santa por 699 pesos. Que viene totalmente en color dorado. De hecho le decía ese día a mi esposo que este me encantó. Que uno así sí me llevo. Porque pues no tengo nada de santa para mis decoraciones. Pero tampoco me gusta el color así rojo. El color rojo para navidad. Fíjense que en lo personal no me gusta tanto. Yo opto un poquito más por el verde. Por los dorados. Y este en tono dorado de verdad que está padrísimo. Y está de muy buen tamaño. Como te repito en 699 pesos. También están estos pinos que son de cerámica. En estos dos diseños diferentes. Miren, este que viene así nada más. Como siento que como si fuera un cono. Estos están en 299 pesos. También por aquí están los copos de nieve. Que son también de cerámica. Y están súper pesados. El más grande está en 299 pesos. Y los pequeños en 199. Pero vienen en este color blanco. Que se ve súper padre. Y están bastante pesados estos copos. También ahí en la parte de atrás. Está ese juego de pinitos. Que son así como en forma de lápiz. Se ven bastante padres. Es como para ponerlos en la recámara. En una esquinita. También a un costado del televisor. Miren, por aquí también están estos. Que son como que los aromatizantes. Y las botas. Para ponerle la cartita a Santa. Encontré varios modelos aquí disponibles. Este en color gris. Que viene así con muchos pomponcitos. En color blanco. También este en tono rojo. Hay cositas. Miren, aquí como estas. Que son unas corbatas. Para tu noche navideña. Que todos se pongan así en una corbata. Siento que se ven muy bien. Y están en 99 pesos. Miren, acá hay más diseños de estos gorros navideños. En 149 pesos. Igual para que armes tus fotos. Y todos tengan su gorrito. También están los pie de árbol. Que este fue mi favorito. En 999 pesos. Y viene así como tejido. Con esta cuerda de algodón. También está aquí. Este en color rojo. Que este se me hace como que muy tradicional. Con el estilo como de cascanueces. Entonces, el que también me gusta. Es el tono dorado. El que viene en tono dorado. Y miren, este pinito. Que hermosísimo está. Ahorita les digo a mí. Cuál fue el que me gustó. Es muy similar a este. Pero es un poco más pequeño. Pero me encantó. Que vienen con muchísima. Pero con muchísima luz. Y aparte de que lo puedes poner en cálido. O también en luces de colores. Yo en lo personal. Prefiero las luces cálidas. Miren, este tiene el precio de 12.999 pesos. Y viene ahí con una altura de 2.74 metros. Trae 3.400 luces. Y este fue el que a mí me gustó. Y por el que como que me estoy decidiendo. Este viene así. Es un poquito más pequeño. Pero es el mismo modelo. Siento. También tiene para ponerle la luz cálida. Y ponerle la luz en cálido. Miren, este tiene el precio de 8.999 pesos. Por aquí, este tiene una altura de 2.28 metros. Y cuenta con 2.250 lucecitas. Por este lado también están estos. Que bueno, este es nevado. Fíjense que me gustan también nevados. Pero como que no tanto. Tiene que ser un nevado muy especial. Este en lo personal no me gusta. Pero este tiene el precio de 4.999 pesos. Siento que se ve como que muy bombocho. También ahí está un cascanueces. Miren, en tamaño real. Como del tamaño de ese pino. Y viene así con luz. Me parece que también es como que mueve la boca. Este cascanueces. También encontré este modelo de árbol. O de pinito. Miren qué bonito está. Pueden también comprar una de estas bases. Que traen para ponerle un trenecito en medio. Y que se esté moviendo. Ahí por si igual les interesa. Aquí en The Home Depot lo pueden encontrar. Miren, este tipo de nevado sí me gusta. También me gusta mucho el tipo de varita que tiene. O de hojita. De hecho estaba como que decía. Ay, si no me decido por alguno. Tal vez sea por este. Porque aparte también. Este le puedes poner la luz cálida. Y la luz de colores. Siento que eso es bastante padre. Este tiene el precio de $8,599 pesos. Pero bueno, ya comparando los precios. Con el que no está nevado. Personalmente me gustó más el otro. Porque el otro es de esta hojita de tipo de PVC. Entonces me gusta. Porque siento que ahorita está muchísimo en tendencia. Ese tipo de pinitos. Aparte de que los colgantes se ven súper bonitos. En esos árboles. Y miren. Este es otro diseño. También como que me estaba. Ay, no. Este no. Este me confundí. Pero este no. Pero también se ve muy bonito. El diseño que tiene. También las hojitas son de PVC. Este sí está en $11,999 pesos. Tiene una altura de 2.28 centímetros. Y aquí hay más modelos. Que bueno. También vienen con luz. Pero personalmente esos no llamaron tanto mi atención. Que sí están un poco más grandes. Miren qué enormes. Para si ustedes igual tienen mucho espacio. Pues uno de estos queda perfecto. Continuando con el recorrido. Miren por aquí. Estas son como estas estrellas. También para la punta de árbol. Me gustó esa en color dorado. Se me hizo muy bonita y muy elegante. También está esa en tono tornasol iridescente. Y miren este. Como que este sobre para ponerle las cartitas a Santa. Por si no quieren poner un buzón. Y quieren algo un poquito también más original. Creo que este se ve perfecto. En $199 pesos está también esta decoración. Que es un pino navideño dividido en tres partes. Y lo divide una cuerdita de yute. Viene con esa frase. Que la parte de que dice Christmas. Viene en color plateado. Y como te digo. En $199 pesos. También estos santas. Que miren qué bonitos están. Me encantan. Porque vienen con muchos detalles. Y siento que se ven muy bonitos. Ahí los puedes encontrar. Desde $249 pesos. El más grande está en $299. Y miren aquí tenían colgado el pinito. Así en tres partes. Y se ve súper padre. También esta es Santa. Puedes encontrar peluches de colgantes. Por aquí igual están estos muñequitos de nieve. Y estos santas que son de fieltro. Que igual se ven muy bonitos. En $349 pesos. También aquí te muestro las villas navideñas. Que puedes encontrar. Hay muchos modelos disponibles. Está desde ahí. Esa que es como una mansión. También está la como feria de Santa. Ahí puedes ver que está también la como que el monte. Ya sabes que de esto es como en muchos diseños. Hay algunos que traen con un trenecito. También algunos vienen con pista de hielo. Los que son los carruseles también me encantan. Y son de mis favoritos. Y ese grande está preciosísimo. También mira este que es como un juego de feria. Que vienen así en su canastita con su sombrilla. También hay algunos de un tamaño pequeño. Como ese que viene en forma de un arbolito navideño. Ahí está el molino de viento. Miren este que es así nada más el Santa con sus renos. Creo que también se ve súper padre. Y también hay muchísimos inflables para los exteriores. Que miren qué belleza están padrísimos. Hay de Minions, del Grinch, de Frozen. Hay muchos modelos disponibles también de Mickey, de Minnie, de Snoopy. Por aquí te muestro también toda la variedad de colgantes que encontré. Miren estos que vienen con letras. Aquí también están estos en color como un plateado con un tono dorado. Miren también este de aquí que es como de esta cuerda. Estos están en $79 pesos. Ahí más o menos te fui enfocando los precios. Disculpa te digo que pasé de rápido a checar. También está este que es de mis favoritos. Miren qué bonito. Ese viene con muchísima así como lentejuela. Estos también me encantaron. Estos que son transparentes y vienen con mucho glitter en color dorado. Creo que son de las que más me gustan. Y en esta temporada me gustaría un par de esas para el pinito navideño. Ahí también están estos. Miren en tono dorado. Que estos sí son como metálicos. Y están de muy buen tamaño por $119 pesos. Ya sabemos que en Home Depot pues no es la decoración tan económica. Pero la verdad es que es decoración de muy buena calidad. Y aparte que también la decoración es bastante grande. O los colgantes no son así como chiquitos o medianos. Son grandes. También de colgantes están estos. Mira que son unos como unos renos totalmente en color dorado. Estos también me encantaron. Mira que son como yo siento que como que unas lágrimas. O quien sabe como unas... Esa es como la nieve colgante yo siento que es. También aquí hay más en color blanco con dorado. Transparentes. Esta que viene así como que en medio con mucho glitter. Con mucha lentejuela. Y en la parte de arriba y abajo es totalmente transparente. También están estas que... O estos colgantes que son más coloridos. Que vienen así en colores un poquito más vibrantes. Estos de aquí son aterciopelados. Y también son bastante grandes. Vienen en este color como... Es un rojo bastante intenso. Siento que también es como un tirándole aguinda. Y están también ahí en esos diferentes tonos. Sí como que sí varía un poquito los tonos de rojo de cada uno. Este fue de mis favoritos. Miren este de 59 pesos me encantó. Porque siento que es así como simula ser como vidrio. Con este borde metálico en tono dorado. Que es de plástico. No, no es de metal. También este me encantó en color rojo. Un color rojo como cereza bastante encendido. Miren esto es en fuchsia. También está en color azul marino. Aquí abajo esas esferas gigantes en color rojo. Les digo que yo sentí que había como que muy poquitas cosas. En comparación de años pasados. Entonces yo les muestro lo que encontré aquí. Pero pues si ustedes tienen la oportunidad de visitar su The Home Depot más cercano. Igual ya está. Encuentran un poco más de variedad. Yo porque no quise dejar pasar la oportunidad de mostrarles todo lo que vi. Miren también está este que también fue de mis favoritos. Así en este tono tornasol. Y bueno amigos pues esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Si fue así te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas. Aquí a mi canal de YouTube es totalmente gratis. Y si te suscribes me ayudarías muchísimo. No olvides activar la campanita de notificaciones. Para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Sígueme en mi cuenta de Instagram. Ya que por ahí ya te subo contenido extra. También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Y te esperamos en mi grupo de Facebook. Este video se va a comentar con emojis en color verde y rojo. Así que deja muchos emojis en color verde y rojo. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero muchísimo. Cuídate mucho. Bye. Chau. Chau.